La marca de los éxitos El que rifa En México y USA La marca de los éxitos Jarrito Mix En México y USA La marca de los éxitos Donde hoy queremos enviar un saludo especial para mi carnal El famoso Jarrito Mix Para toda la banda que hoy nos acompaña aquí En este grandioso lugar Así que vamos a hacerlo de esta manera Vamos a bailar este tema que nos dice Llamado titulado La Cumbia La Cumbia de los Pitufos ¡Ándole! Ahora sí nos vamos todo mundo a la pista señoras y señores Vamos a bailarlo con sabor esta noche Que se llene, que se llene Que se llene la pista Todo mundo a bailar ¡Picen! 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 Un, dos, un, dos, vamos a bailar Dale bonito, sabroso Esa noche en seco, niños de la calle Concha la banda, de barbechos Cahuacaña, Catepec, ¿cómo dices? Sabroso Esta noche nos acompaña, la gente toda su gente Ya nos acompaña, bienvenidos Toda la gente de Sonido Zarco Ándale Graba Electro Chucho Graba Electro Chucho Que suene el sabor Un, dos, un, dos Un, dos, un, dos Un, dos, un, dos Vamos a bailar, dice Sabroso Ándale, Ponchito, mí Toda mi gente del segundo barrio Huepage Esta noche en especial para ese Ale Su esposa Diana Y su poderosa máquina 262 Su compadre El famoso Pacharas Ándale Sabroso Sabroso Me llegó la organización 3 más 1 La nueva organización de esa noche Huepa Huepa Con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba Toda la bandota Con la mano arriba Y si Un, dos Un, dos, un, dos Un, dos Vamos a bailar Es Caes Vale bonito, eh Vale con sabor Que, 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 que Esta noche Junior Gómez Toda la banda del sonido Discolombia Baila cumbia, papá Cumbia Un, dos, un, dos Un, dos, un Que suene, que suene Que suene, que suene La cumbia ¡Fuera! ¡Fuera! Esta noche con sabor para Toda la familia Aventura Valente y subjente Ya presente Huepa Con la gente del sonido Sarto Bienvenidos a la gente Después de Tejuares Esta noche Cumbia ¡Epa! Suto Mix El exterminador Que suene bonito Que suene tu ritmo Suto Mix Esta noche nos acompaña Es Nachito Sonido Máquiz ¡Ándale! ¡Víctor! ¡A la negra! ¡Ándale! ¡Yo le pongo su podera! ¡Víctor! ¡Víctor! Sonido Máquiz ¡Ándale! Ya llegó el famoso Sabroso Vini ¡Ándale! Suena el sabor ¡Vamos! ¿Cómo dices? Sabrosos Con la mano arriba Con la mano arriba Esto sí se baila Con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba ¡Víctor! 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 ¡Dale con sabor! ¡Cumbia ¡Cumbia! ¡Samoso! ¡Echa la iluminación Electro Chucho ¡Samoso! ¡Venga! ¡Qué rico! ¡Sena bonito! Esta noche La iluminación Totalmente computarizada ¡Electro Baby! Échale humo chinga Dice Sabroso Sabor Cumbia Esta noche nos acompaña Ese famoso Bibi A Tutos Forever A Guacán City esta noche Ándale Sabor El exterminador Venga con sabor dice Que suene la cumbia Vamos a bailar Chulo bajito Chulo bajito Que suene el bajito Échame otro bajito Ahora que se sienta tu sabor Gerardo Polinar dice Cumbia Esta noche para Ese Jorge Méndez Inseparables Mixer Toda mi gente que nos acompaña Venga con sabor Venga con sabor Que, 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 que Ya llegó la güerita que baila perrón Ya llegó la güerita que baila perrón La que le pone sabor a sabor Andale güerita Andale güerita Sandrita Vamos a bailar Esa noche Alejandrita Vargas Baila cumbia Que suene ese bajito sabroso mi niño Que suene el bajito sabroso Si Los hijos de cantores están de fiel Ahora que suene tu sabor Gerardo Polinar dice Cumbia ¡Guypan! ¡Guypan! Ahora Dice Andale Monse No te me canses Monse Todo mundo baila Esa noche los chocolates Pepito Enrica Todos los chocolates ya presentes Ándale Suena queso Que, 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 que Esta noche el poderoso Skyper Y al chingo que es una tecate Ándale compadre Sabor Suena bonito Que suene, que suene, que suene Esta noche el Morris Su carnal Ale Toda la gente de Sonido Zarco A su tazo perrón de bienvenida Dice Sabroso Ah Suena queso Suena queso Ahora todo mundo Ahora todo mundo Todo, 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 todo mundo Con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba Todo, todo, todo mundo Con la mano arriba Uno, dos, uno, dos Uno, dos, uno, dos Uno, dos, uno, dos Un, dos, uno, dos Un, dos, uno, dos Dice Sabroso Que suena, que suene Que se sienta el ritmo esta noche Sabroso Ya nos acompaña Sonido Maki Nachito Ándele Víctor Bienvenido Mi carnal Víctor Vícez Todos los hermanos Benítez Sonido Maki Saludo Haz tu tupis Ándele que rico Esta noche mi chamaco El famoso Mangueros Baila Cumbia Sabroso Cumbia Ahí le vas Que suene Que suene Que suene Que suene Que suene Que suene Que suene, que suene ¡Ay, ay, 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 ay ¡Allá va! ¡Astu, tupi! ¡Sabroso! ¿Cómo dices? ¡Ja! ¡Sao! Ya nos acompaña esta noche valiente Su gente Toda mi gente de Miranda André con sabor Toda la gente bailadora ¡Oye! ¡Qué bonita pizza llena! Los hijos de Chaco están de pie Y en que se nos da ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video